Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy vengo con ganas de jugar en R6, vengo con muchísimas fuerzas, porque amigos y amigas, estamos en el mapa de Oregón, estamos en Navidad, que eso también cuenta bastante, y me apetece pillarme. ¿A qué me pillo? Nos pillamos un Lesion. Buah, llevo tiempo sin pillarme un Lesion, ¿eh? Llevo tiempo sin pillarme un Lesion, la verdad. Un Aruni también, un Aruni. Llevo tiempo sin pillarme un Aruni. Me apetece bastante, pero yo creo que nos vamos a pillar un Lesion, ¿eh? Yo creo que nos vamos a jugar esta partida en el mapa de Oregón con Lesion, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Como siempre digo, like, suscripción, se agradece muchísimo. Y como siempre pasa, tengo el modo interfaz personalizado. Me encanta. Perfecto, vale, pues ya está. Esto ya está en modo normal. Vamos a abrir rotación y vamos a darle caña, gente. Hoy estoy contento, hoy estoy muy feliz, porque la verdad que he dormido bastante, bastante bien. Me he despertado muy, pero que muy, no sé, con ganas de todo, la verdad. Y, sinceramente, eso. Estoy contento. Hoy estoy contento, amigos. Así que nada, vamos a ver qué tal salen las partidas. Espero que, bueno, siga contento después de esta partida, la verdad. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. La verdad, podríamos hacer Spawn Pick, ¿eh? Para, para... Bueno, para ver cómo empieza este día, si bien o mal. Podríamos hacer un Spawn Pick bastante, bastante fresco. Vamos a ver si aquí hay algún drone que siempre... Pues fíjate, ¿eh? ¿Cómo lo sabía? Es que siempre suele haber un drone ahí y siempre nos suelen, joder. Vale, perfecto. Voy a aguantar aquí, gente, a ver si cuela. Vale, parece ser que no, ¿ok? Vamos a aguantar. Venga, va, amigos. Lo tenemos. Vale. Vamos a llevar cuidado con la puerta esta de trofeo, porque puede ser ya que estén aquí. Ok. Se ha subido para arriba, para el techo. Vale. Está haciendo rap el pavo, ¿eh? Se lo ponen en tu parte. Haciendo rap el pavo. ¿Se está haciendo rap el pavo? Vale. ¡Cacando munición! Ok. La mira iba a poner una mira. Bueno, esa mira no está mala. A ver. La podéis utilizar para ver info, pero no. Perfecto, gente. La verdad es que me ha pegado la hostia de su vida. Me ha pegado. ¡Dios! Y eso que sabía dónde estaba. Por favor, mute, cárgatela. Está super low. Literalmente es tuya. Literalmente es tuya. Creo que está injured. ¿Puede ser que esté injured? ¿Se ha comido un kazkan, gente? ¿Puede ser que esté injured? Le han entrado, le han entrado al mute. Vamos, mute. Confío en ti. Le pusieran todos, ¿eh? Le pusieran todos al mute. Ahí está, jodido. ¿Vamos? ¡Ay! Lo han hecho bien. ¡Lo han hecho bien! ¡Se complica esto! Pues primera ronda bastante ECD. De momento 4 versus 5. La verdad que no pinta muy bien esta partida, ¿eh? ¡Empezamos el miércoles con alegría! Ojo porque todavía confío yo en mi equipo, tío. Estoy plenamente seguro de que mi equipo se la puede hacer todavía. Así que confiemos, amigos. Confiemos. Bueno, ahí está la primera kill. Perfecto. ¿Vana? ¿Vana? Vamos con la segunda, mira. Vamos con la segunda, amigo. Ojo blancas. Aunque en blancas tienes gu y todo eso. Así que realmente no pueden entrar, ¿eh? Ahora mismo solo pueden entrar por las dos puertas. Una de ellas es en blancas, otra en la puerta de trofeos. Así que se la pueden hacer, ¿eh? Bueno, eso es. ¡Vamos! 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 Ojo blancas, ¿eh? No pueden entrar por la rotación del bridge, ¿eh? Ojo blancas, ¿eh? Vale, está adentro. Está adentro. Está adentro en futbolín, amigo. Rotación. ¡Derecha, mira! ¡Derecha, por Dios! ¡Buena voz! Porque se le ha puesto la mira, ¿sí, no? Vamos, ya se complicaba esto, ¿eh? Buena, gente. Le he hecho... He buscado a ese milagro, tú. ¡Cómo me gusta! Bueno, pues estamos cuatro para cinco. A ver, esto hay que traejardearlo, ¿vale? Esto hay que traejardearlo, hay que jugar bien. Porque si no, esto se nos va a tomar por saco. Así que, chavales, vamos a pillarnos un lesión, ¿vale? Vamos a dejarnos de tonterías, de jugar agresivo, de... Ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a jugar seguro, vamos a jugar tranquilos. La verdad que, bueno, esa llena me la ha pegado bastante, bastante bien. Justo, ella quería cargarse realmente a la persona que estaba en armería, que era el mute en todo momento. Lo que pasa es que yo cogí la posición de la puerta y el pavo donde tenía que apuntar, donde la única zona donde él iba a apuntar, era esa puerta. Yo no debería haber cogido esa posición, la verdad. Pero, no sé. Quería llevar cuidado porque también había una persona fuera del balcón cubriéndole a la llana. Entonces, por eso he cogido esa posición. Pero, bueno, ha sido mala idea por mi parte. Ha sido mala idea por mi parte. Bueno, vamos a hacer rotación, ¿no? Vamos a hacer rotación, amigos. Me encanta. Vamos a romper ese dron. Ok, no quiero abrir aquí. Vale, bueno, pues nos tendremos que quedar en freezer, amigos. Nos tendremos que quedar en freezer. Por cierto, vamos a hacerle forzar trampillas porque si no, esta gente no refuerza ni una. Así que vamos a hacerle forzar todas las trampillas. Trampilla de servidores, trampilla de principal y trampilla de meeting. Ya que estamos, vamos a colocar alguna que otra trampita por el principal, por ese tipo de cosas. Me encanta. Vamos a colocar una trampa por aquí. Ok. Esta trampilla la está reforzando mi colega Warden. Me gusta. Y podríamos hacer un spawn pick, ¿eh? Podríamos hacer un spawn pick bastante fresco, la verdad. Podríamos hacer un spawn pick bastante, bastante fresco. ¿Qué bire, no? Ojo. ¿Mano? Uh, bien. Vale. Ok. Están droneando ahora mismo. Uh, me mira aquí. Me mira aquí, ¿por qué no hay una mira aquí? No lo entiendo. No me lo explico. ¿Por qué no hay una mira aquí? La verdad. ¿Vale? Una persona en torre grande. ¿Vale? Se drone fuera. Vamos a aguantar, amigos, ¿eh? Vale. Vamos a aguantar aquí. No van a posear esto, es imposible. Vale. Van a entrar por la zona de columna, ¿eh? Estamos tres para cinco. Tres para cuatro, ¿verdad? Ha entrado a punto por columna. Tío, ¿de verdad? Tío, ¿de verdad? ¿Y mi equipo, tío? ¿Y el Orish qué hace? Por Dios. No me lo podría yo creer, gente, que literalmente la llana no se haya jodido toda la maldita ronda, tío. El Orish porque no ha bajado por el torre grande, loco. Dios santo, tío. Si no le he estado puseando ni Dios. La madre que me parió y lo matas, ¿vale? Bueno, pues vamos, mata. La madre que lo parió, tú. La madre que lo parió, tú. Esta partida va a estar complicada, chavales. No estamos haciendo absolutamente nada nosotros, la verdad. Sinceramente. Que he pasado completamente de la zona de Pilar, tío. Porque es que no... No podían hacer nada. La única... En el único sitio donde me podían pusear era por la zona de Pilar. Digo, me lo va a controlar más o menos el Orish. Pero tampoco pensaba. Tampoco pensaba que me pusease tan rápido la llana, tío. La verdad que estoy teniendo exceso de confianza, sinceramente. Me está pasando mucho eso. Estoy muy confiado en esta partida. La verdad que estoy jugando muy confiado. Sinceramente tengo que jugar más tranquilo. Tengo que jugar más precavido. Porque es que sinceramente me están ventilando rápido. Y, por cierto, la mira. ¿Por qué no coloca la maldita mira en la posi típica de siempre para la zona de túnel en azul? Tío, no entiendo de construcción, brother. No me lo explico, la verdad. Es que son cosas que dices tú, brother. No entiendo por qué no las haces, tío. Bueno, vamos a ver qué hacemos, la verdad. Bastante lloros estoy escuchando yo esta partida. No te voy a mentir. Bastante lloros, la verdad. Es que no me escucha por el chat, pero... Mira. A ver si me ha venido. A ver si soy a la media vuelta, bro. Bro. Vente. Vente. Pon eso aquí. Venga. Ponla aquí, brother. ¡No, no, no, no! Ponla, ponla. Venga, ponla, bro. Ponla. Yo reforzo eso ahí. Venga. Yo no la he forzado a trampilla. ¿La estás reforzando? Vale, venga. Bien, bien, bien. Joder. Dios. Lo que cuesta, loco. La madre que me parió, tú. Vale, perfecto. Vamos a colocar esto por aquí. Vamos a colocar esto por aquí. Venga, vamos. Venga, vamos. Eso está detrás de él. Vale. Está detrás de él. Esto no se ha ido. Venga, vamos. Poco a poco, poco a poco. Tirando. Vamos al lío, va. Bueno. Se ha cargado ya la llana. Perfecto. Vamos a aguantar aquí, amigos. Hay que llevar cuidado con Freezer, ¿eh? No tenemos ni trampas ni nada por Freezer, así que hay que llevar cuidado con eso. De hecho, la L ya está en la zona de túnel. Yo voy a moverme. Y voy a cambiar de posición. Vamos a poner una U ahí. Vamos a subirnos aquí. Perfecto. Vamos a ver qué hacemos, va. Venga, tú. Que esto se gana, coño. Vamos a aguantar aquí. De momento estamos bien. Cuando me abra la trampilla me tendré que bajar de aquí. Pero de momento estamos bien. ¿Eso qué es? Escalera, ¿verdad? Es una osa, diría. Puede ser. Diría que es una osa. Diría que es muy posible. Eso, es una osa. Vamos a meternos a Freezer. Porque la... La mira ya me está... ¿Vale? La mira ya me está controlando lo que es principal. Yo controlo Freezer y la L y el Kazkan controlan la parte de atrás. ¿Vale? Ahora sí que tengo que revertar. ¿Vale? ¿Vale? Está broneando el pavo. ¿Vale? El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. ¿Se mueve? ¿Vale? ¿Vale? No sé si se va a tirar el pavo, ¿eh? Ojo piña. Vale, es principal. Solo faltan 15 segundos. Vale, te voy a Fusher. Vale. Último Freezer. ¡Vamos! ¡Nice! Buena aguantada, chavales. ¡Va! Buena aguantada, chavales. ¡Va! ¡Me gusta! La onda tensa, ¿eh? La onda tensa, pero bueno. Lo hemos solventado bastante, bastante bien. Qué buena, qué buena, la verdad. Un poquito más y se complica, ¿eh? Estamos jugando muy lento. Han Pusherado en los últimos segundos de la ronda. Y la verdad que no les ha salido bien del todo, ¿eh? Menos mal que justo le podía hacer la refrag bien a la mira por el ace. Pero me llega a matar a mí el ace. Y bueno, la ronda se pierde completamente, la verdad. He cogido una buena pose y todavía hay que decirlo detrás de la bomba. Y le he podido hacer bien el Freezer cuando sabía que estaba ahí igualmente la Ivana. Le he hecho un buen movimiento de cadera y me la he podido llevar bastante, bastante bien. Así que, chavales, vamos a pillarnos. Tenemos un ace, vamos a pillarnos una Twitch. Vamos a ver qué podemos hacer. Supongo que irán para la zona de niños. Así que veremos, veremos a ver el ataque que planteamos, ¿no? De momento un 2-1 para ataque, no está mal. Vamos a ver si en esta ronda, bueno, podemos ganarla y poner el 3-1 ya. Sería algo bastante, bastante bueno. Así que vamos a ver qué tal, tú. Vamos a dejar un dron. No, de hecho no. El dron aquí en Torre Grande yo no voy a pusear Torre Grande, la verdad. No es mala opción pusear Torre Grande, pero no creo que ni vaya el ace por Torre Grande. Así que prefiero dejar el dron por la zona de principal mejor. Sabes que es por donde voy a entrar, ya sea por la zona de abajo o por la zona de arriba, armería y todo eso. Pero lo voy a dejar mejor en clase, ¿sabes? En aula, que es donde sé que no me va a romper el dron, ¿vale? Ah, están abajo, están en la bandería, gente. Uh, pues podríamos entrar por principal, ¿eh? Podríamos entrar por principal, ¿eh? Podríamos entrar por principal. Tiene un Aruni, ahí lo hemos visto, un Aruni. Tiene un Aruni, así que Aruni. Aruni, Pablo, Aruni, por favor, aprende a hablar. Vale, perfecto. ¿Dónde, colega? ¿Vale? Vamos a abrir esta puerta de aquí. ¿Vale? Perfecto. Vamos a mirar el dron. De momento aquí no veo a nadie. ¿Ok? Zona de armería tampoco veo a nadie. ¿Ok? Zona de aula tampoco veo a nadie. Perfecto. Zona de graje tampoco veo a nadie. Uh, díaz. A ver. Bonito eso, ¿eh? ¿Vale? Bueno. ¡Ojo con la explosión! ¡Vamos! ¡Vamos! Disparándole al de la trampilla, me ha matado a mí. Ese es mi timing, amigos. Sí. Ese es mi timing. Disparándole al de la trampilla, me ha matado a mí. Bueno, por lo menos está vivo. Está vivo. Es lo que cuenta. No está mal. Y la A se está puseando por atrás bastante bien. El Sledge más de lo mismo. ¡Esta ronda se va a ganar! ¡Esta ronda se va a ganar! Hemos sido la cobaya del equipo. No pasa absolutamente nada. Lo importante es que ganemos. Lo importante es que ganemos. Hay una persona en columna. Supongo que habrá otra persona más en punto holdeando la zona de principal. Se tienen que comer a alguno de los dos. Vale, hay uno fuera. Hay uno fuera. Solo hay uno en punto. Solo hay uno en punto. Pues nada. No queda un atacante vivo. Ese. Bastante, bastante Ese. Ha muerto a manos del Wamai. A manos del Wamai han muerto tres personas. Dos personas. Dos personas. La Jinx y el Ace. Y a manos de la Aruni ha muerto el Sledge. Ha muerto el Sledge, exactamente. Ha muerto el Sledge. Y va a morir también las... Bueno. Una ronda que estaba completamente ganada porque en el momento que ves que hay una persona romeando solo hay uno en punto, ¿no? Entonces te la puedes comer bastante, bastante fácil siendo dos, siendo tres. Bastante, bastante fácil te la puedes matar, ¿no? Pues de una ronda completamente free, ha pasado a una ronda completamente imposible para ganar. Así que, bueno. Es lo que hay, ¿no? Al final. Gases de oficio, la verdad. Geryl, me cago un poquito en tu puta madre, Geryl, la verdad. Un poquito en tu puta madre y sé que me voy a cagar, Geryl, ¿eh? Quiero que lo sepas. Oye, sé que no me vas a ver, pero si llegas a ver esto en algún momento, Geryl, me cago un poco en tu puta madre. La verdad. Perfecto. Bueno. Dos, dos, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Vamos a seguir con una Twitch. Ya que hemos empezado con una Twitch, vamos a terminar con una Twitch porque así soy. Así que vamos a ponernos el amuleto de Francia, que tiene más años que yo. Yo confío en esta operadora, así que plenamente, plenamente confío en que esta ronda que viene se va a ganar. Así que, chavales, directamente vamos a dar de caña. Venga, va. Van a estar en niños. Así que vamos a ver qué hacemos. Le llego. Perfecto, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. Están en la zona de niños. Vamos a llevar cuidado con los Spampik, tanto en la zona de Armería como en la zona de Torla Grande. Vamos a llevar cuidado con eso. La verdad, no me gustaría comerme un Spampik de, bueno, un ser, la verdad. Así que vamos a ver qué podemos hacer, sinceramente. Espero que no haya nadie en garaje, cosa que me tocaría bastante la polla y causaría mi muerte. Vale, tenemos una persona en esto, ¿qué? Y otra persona aquí. Bueno, pues de milagro no te has muerto, brother. De milagro no te has muerto, hermanito. De milagro no te has muerto. Pongo nuevo cargador. Vale. Jeriel, cómo no, dando por culo. Un día más. Gases de oficio. Jeriel, un día más, dando por culo. Amigos, no más. Somos tres en el equipo ahora mismo. Bueno, somos tres en la ronda. En verdad, sí, tres en el equipo. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo absolutamente nada. Vale. Impresionante. La verdad. Jeriel, me cago en tu puta madre. Lo siento, quiero decir. Lo siento mucho, Jeriel. Pero me tienes un poco harto, la verdad. Me está tocando la polla, Jeriel. No te voy a mentir. Joder, macho. Qué F de partida, gente. De verdad, eh. La voy a subir porque me está molando, ¿sabes? Es una partida graciosa, entretenida. Pero... Pero... Me estoy comiendo una mierda, gente. Me estoy comiendo una polla, literalmente, tío. Me estoy comiendo una puta polla, tío. Literal, eh, no. Soy un desgraciado, amigos. Soy un desgraciado. Estoy siendo un desgraciado. No estoy ganando ni un uno para uno, tío. Ni un uno para uno, tío. El único uno para uno que he ganado ha sido el de la Ivana. La verdad. El de la Ivana. Y cómo no, Jeriel. El dándome a por saco, coño. Jeriel, de verdad. A ver si te callas ya, coño. A ver si paras ya. A ver si desconectas el mando. A ver si te apagan el PC. Joder, macho. A ver si viene tu madre y te ve que... Yo qué sé. Estás jugando. En vez de estudiando, pues yo qué sé. Te apaga el ordenador, Jeriel, hijo. O sea, eres pesadico, eh. Madre que te parió. Eh... No sé qué pillarme. Vamos a pillar una knock. Y que sea lo que Dios quiera, amigos. Vamos con la gronda. Venga, va. Vamos a salir, chavales. Están en la zona de cocina. Por favor, Spawnpick no, eh. Por favor, Spawnpick no, la verdad. Aunque esta gente mucho Spawnpick, sinceramente no lo está haciendo. Veremos a ver, veremos a ver cómo sale esto. Va, están en la zona de cocina. Vamos a tener que entrar por la zona de principal. La verdad que no me quiero calentar mucho la cabeza. Ojo, aula. Ojo, aula, porque tenemos a Jeriel por aquí dando por saco, eh. Ojo, aula. Ojo, aula. Jeriel. ¿Dónde estás, Jeriel? Jeriel. Te lo quiero explicar un poquito, Jeriel, eh. Te quiero explicar lo que son las matemáticas en francés, Jeriel. Hostia, Jeriel. De verdad. Es que, qué pesado, bro. Bueno, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Impresionante. La verdad. Es lo que hay, ¿no? Al final. Bueno. Hay partidas como esta. No te sale absolutamente nada. Tienes a una persona en el otro equipo que se llama Con y Jeriel dando por culo. Es lo que hay. No se ha podido ganar. 4-2. Hemos metido dos rondas. Oye. Dos rondas bien metidas. Y hasta el fondo. Que es lo mejor. Así que. Nada, chavales. No siempre se gana. Y en esta partida nos ha tocado mapar un poquito. La verdad. Así que, gente. Un placer como siempre. Espero que os haya gustado. Este tío que es bueno. La verdad. Este tío no es malo. El guamai no es malo. Así que un placer como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Jeriel! Cagar en... ¡Dios! Por culo de pavo, tío. ¡Hablado! ¡Hablado!